A principios del siglo XX, en un café de Parma, un maestro gelatiere trabajaba con pasión y los mejores ingredientes. Además, lo hacía con una cuidada atención a cada pequeño detalle, para crear recetas únicas e inolvidables. Con el tiempo, se convirtió en una de las marcas más auténticas en la tradición heladera italiana, Antica Gelatería del Corso. Una marca histórica que ha atravesado las fronteras para llegar a nuestras cartas. Un postre icónico elaborado con los mejores ingredientes, leche fresca, nata italiana, huevos y cacao. Tartufo, panna y café. Corazón de café recubierto con cremoso helado de nata y decorado con deliciosas bolitas de merengue. Descubre también nuestras copas Le Tentazioni, exquisitas y delicadas combinaciones de ingredientes y sabores que evocan sensaciones irrepetibles. Tiramisú, panna y chocolate y café. Una extraordinaria selección de helados cremosos que podrá encontrar en nuestras cartas y que refleja la pasión por el arte del helado y el deseo de deleitar con una experiencia única. Antica Gelatería del Corso. El gusto de la tradición.